Amor, 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 hace de ti Hay días buenos y días malos, así es la vida Desde que tengo diabetes he aprendido a gozarnos todos Reconozco que si me cuido bien, me siento bien Son tantas las cosas en la vida que no se pueden controlar Por suerte, la diabetes no está entre ellas Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes Esta semana, Telefutura te trae En Cine de las Estrellas, un hombre hecho para destruir El peor enemigo de su propio ejército Él es Escorpión Rojo Y además, él tiene el poder de predecir las tragedias del futuro Una fantástica historia del rey del horror, Stephen King La zona muerta, Cine de las Estrellas Esta semana, en horario especial A las 8.30 de la noche, 7.30 centro por tu canal local de Telefutura La cadena hermana de la edición Sube el calor en la super película con marea suave ¿Es un marco pesquero? Sí, sí, pero nunca había pescado una sirena Un amor ardiente nace en medio de un mar que esconde un grave secreto Ellos nos van a ayudar a terminar este trabajo Ahora tendrán que sumergirse en una aventura peligrosa ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? Demian Bichir y Ariane Pellicer vivirán momentos emocionantes en marea suave En la super película, este sábado a las 3.00 centro En agosto el calor apieta y sábado gigante refresca con su alegría El violín llega desde Los Ángeles con aires norpeños A los infieles le bajan la temperatura en el lodo de la vergüenza Luis Magaña con fresquecitos chismes de celebridades La guerra de bandas entre el Grupo Control y Montes de Durango Traviesas Chacaladas, la incomparable 4 Y más que te hará gozar en este reventón veraniego gigante Donde la diversión y tú hacen historia Este sábado desde las 8.00 7.00 centro